Buenas Hoy no va a haber... Bueno, hoy si va a haber montaje Pero quería enseñaros una cosa Que estaba haciendo eso del sorteo De los 200 suscriptores y demás Y mira si soy gilipollas Que yo pensando que con 20 perdigones Iba a ilusionar a alguien Y tal, yo espero que sí Vale, pero a mi Me han cagado vivo hoy Llegándome esto O sea, me ha llegado esto Es una pasada O sea Imaginais el portátil ¿Vale? Portátil sobre el portátil Y sale esto Vale, no se vea mucho Lo que hay aquí Pero vamos a abrirlo ya Porque no me aguanto Llego toda la mañana Haciendo cosas Preparándome Todo lo otro, la ropa Vistiéndome Esto va sin cariño Hola, Jessica Aquí, que se vea el paquete Más que nada Pues estoy... Bueno, unas ganas de abrirlo No sé cómo aguanta tanto rato Llego toda la mañana mirándomelo Sin hacer nada Estás grabando allí abajo, Jessica No sabes dónde grabas Tengo una cámara Menos mal que no la llevo Miradla Está aquí ella, súper sexy No sabes dónde tiene que grabar Jessica, tú enfocas así Donde quiere grabar Así no, así ¿Vale? Buah, madre mía ¡Dios! ¡Dios mío! Cariño Imaginaos esto Y ahora me veo esta así Madre mía Vaya burrada Uf, vamos a dejar el vídeo aquí Hola, Jessica Vamos a dejar el vídeo aquí, ¿vale? Porque no voy a aguantar Sin hacer alguna tontería Y... Tú, Jesús, te has pasado Te has pasado tres pueblos, ¿vale? Voy a cortar, tío Porque... No... No puede ser, pero... Tío, de verdad Muchas gracias No sabes la ilusión que me hace Subiré Mira, hay una nota aquí y todo ¡Uh! ¡Adiós, Jessica! La película por detrás se me parece también ¡Ah! Una pedazo de nota Me la... Voy a leer en privado Y Jesús, de verdad No sabes la... La ilusión que me hace esto No me puedo imaginar que... Si hubiera alguien... La parte de Ramón Gregorio Me ha ayudado mucho en los montajes En materiales y demás Eh... Daniel también ha colaborado Algunos más que por ahí que no... No digo nombres Y... De verdad... No... Esto... Estás... De verdad... Como una chota Te quiero un montón Y... Y... Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Pues porque es un cabrón Te quiero mucho, ¿vale? Un beso para todos Bueno... Eh... Vamos a seguir lo que hay en el sobre Que seguro tienen ganas de verlo Yo también ¿Vale? Tienes que cortar porque no... No podía ya Y... Y vamos a ver lo que hay ahí Madre mía, vaya marrón Mira, este va tirando en la cajita ¡Uh! Madre mía... Esto de estos secret Madre mía, qué cantidad de perdig... Está grabando el suelo, Jessica Qué cantidad de perdigones Esto... Habrá que colocarlo de alguna manera Esto lo peinaremos, deja... Madre mía, qué colores Alucinan... Aquí no se va a desaprovechar nada Madre mía, Jesús Qué cabrón que eres Del cul de canal De... 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 Van a salir los montajes en Youtube Que vamos a flipar O sea... Esto no tengo ni idea lo que es una seda Tipo de seda Esto será para... Es que te voy a tener que preguntar un montón de cosas Madre mía Mira, se da el montaje Voy a flip Buah... Una lámina de... de cobre súper fina Para dar un poco de... Más perdigones Más ninfas Unas pedazo de moscas Que flipas Esto va para aquí La auto-secret Dubi Láminas Madre mía, qué láminas Qué... Pedazo de láminas O sea... De aquí Va a salir magia... Magia borrás Y... Y compañía Unas fibras Tío, tío... Estás pasado pero... 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 Pero pasado Esto parece cóndor o sustitutivo de cóndor Esto va a ir súper bien para hacer... Para hacer ninfas Perdona, pero... Ahí Esto... Canela... Canela en rabas, chavales... Eh... Una pasada Yo esto no... No me lo puedo permitir Más moscas Esto va... Al rincón to-secret Madre mía ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Va aquí en papel y todo Buah... Lo vamos a probar... Jessica no tiene la mano por la... La cámara por la mano... Yo estoy porque lo abra ella y grabarla yo... Madre mía... Esto... Esto sigue aquí... Un llave se sigue... Va... Sedas... Más material de este... Que esto es... Una pasada... Jesús, tengo un problema... No sé... Dónde voy a poner tanta cosa... Me van a echar aquí... Madre mía... Pero es que... Buah... Tengo unas tijeras y todo... Uh... Escucha esto... Una pasada... Paleta de sedas... Alucina qué colores... Unos con... Carne creo que es esto... Yo no entiendo mucho... Anzuelo... Jenko... Esto va para acá... Madre mía... Seda de montaje... Madre mía... Mano... Cuatro cajas... Madre mía... Anzuelos aquí... Burrada... Anzuelos... De... 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 Castor... No... Se van a tener que cortar el vídeo... Ya verás tú... Me he parado un buen rato... Buah... No... Pedazo de glitter... Guau... Guau... Con esto van a salir unos perdigones... Con esto van a salir unos perdigones... Que flipamos... Que guapos... Más sedas... Aquí una fibra... Esto va aquí... No se pierda nada... Es azul... Mira aquí hay unas... No puedo porque hay algo que la aguanta... Madre mía... Mira... Faisán de todos los colores... Más sustitutivo... El cóndor... Con esto... Madre mía... Madre mía... Mira que color... Mira que color... Mira que color... Que guapos... Tía puta... Vamos a ordenar esto un poco ya... Porque... Esto es una... Una burrada... Madre mía... Me ha hecho llorar ya... Dos veces... Me ha hecho llorar... A mí también... A mí también... Juan... Más sedas... Más sedas... No hay... No quiero alargar el vídeo... Pero mira esto... Para montar unas... Bufandas... Unas ninfas... Directamente con este material... Una burrada... Mira que flor... Naranja... Guau... Esa naranja guapísima... Una seda de montaje... Más seda de montaje... Ahí veo otra pluma... Juan... Jesús... Te has pasado... Eres un... Eres... Te lo juro... No, no... No sé cómo decirlo... Faisán... Guau... Mira que colorito... Mira que color es... Qué guapos... Madre mía... Es que estoy por volcarlo aquí... Pero es que se me van a liar todos... No, no... Mejor que no lo vuelques... Mira... Avestruz... Un color que... Una paja mental... Mira esto... Más anzuelos... Esto va para acá... Buah... Mira que lámina... Mira que... Qué pasada... Jesús... Yo no... Madre mía... Pero que aquí hay anzuelos... Madre mía... Madre mía... Tendríamos que haber pillado la caja esa... ¿eh, Juan? Calla, calla... Por favor... Es que no me lo... Dubín... Chocolate... De... De... Esto del micro... Es que... Hay cosas que no sé ni cómo se llaman... Eh... De verdad... Me vas a complicar los vídeos... De aquí en adelante... Un chorro materiales... Madre mía... Es la montaje aquí... Esto... Está aquí... Juan... Ponme la... Por favor... Mira... ¿Esto qué es? Parece... Esto... Jesús... Parece body kill... Pero no... Es muy fino... No... No... Esto te lo voy a preguntar... A ver qué hacemos con eso... Supongo que sea para cuerpo... De... De moscas o algo... Nada... Luego hacemos una foto con mi móvil... Los que tengas dudas... Y lo pasamos a... Buah... Para flipar aquí... Una careta... Ya... De libre conejo... No sé qué es... Pero... Entera... Una careta... Una biblia... Una biblia... Una biblia... Una biblia... Más anzuelas... Jajajaja... Plumas... De más... Y ya vamos acabando... Hostia... Patas... No tenía... Esto si... Tampoco tenía... Bueno... Es que hay una burrada aquí... Hay cosas que no tengo... Ni... Ni... Pero que... Esto me hacía gracia probarlo... Hay cosas que no teníamos... Pero... Más pinceles... Pero bueno... Más bien que... Tener amigos así... Bueno... Jessica... Ciervo... Hace abdómenes... Rubins... De esto... Se han pasado tres pueblos... Yo no sé... Para quién es... Se han pasado... Tres pueblos... Cobre... De esto... Otro... Vamos a acordar aquí ya... Porque esto es una burrada... Una... Burrada... De encontrarte con una persona así... Que... 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 Con desinterés... Con desinterés... Te... 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 Tanta... Tanta... Y te da tanto... Sin pedir nada a cambio... Y... De verdad... Te has pasado... Va a ser un... Capítulo raro... Pero... No sé... Bueno... Esto es... Parte... Tío... No sé... Tío... Voy a tener que cortar otra vez... Porque... De verdad... Te has pasado... Tres pueblos... Besos de tío... Para ti y para tu familia... ¿Vale? Os quiero un montón... ¿Vale? Muchas gracias... Tres, t stylistas... Te vas... Tres, y塊as y paredes,